Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. En este caso, para trabajar con un nuevo concepto. La translación de las palabras. Translación o traslación. Trans, tras, se puede decir de la misma manera si la buscan en el diccionario. Como su mismo vocablo lo indica, translación significa trasladar la palabra de una función a otra. Una misma palabra puede ser un sustantivo, un verbo o un adjetivo. ¿No me crees lo que te estoy diciendo? Observa el siguiente tutorial. Trasladar una palabra o trasladar una palabra, se puede decir de la misma manera, significa convertirla de sustantivo a verbo, de verbo a adjetivo o viceversa. Una misma palabra puede cumplir funciones gramaticales diferentes. Vamos a un ejemplo, la palabra amor. La palabra amor, por sí misma, es un sustantivo, porque yo digo el amor. Por el artículo me doy cuenta que es un sustantivo. Entonces puedo decir, el amor es importante en la vida. Pero ahora yo quiero transformar esta palabra en un adjetivo. Entonces puedo decir, mi abuelita es amorosa. ¿Cómo me doy cuenta de que es un adjetivo? Porque me hago la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo es mi abuelita amorosa? Y trasladé del sustantivo al adjetivo la misma palabra. También puedo convertirla en un verbo. Amar es muy importante. En este caso es verbo en infinitivo. ¿Se acuerdan que cuando terminaban en ar, er, o ir, los verbos son infinitivos? Bueno, amar es muy importante. Ahí la trasladé a verbo. Translación entonces significa convertir o transformar a otra función gramatical una misma palabra. Puede cambiar alguna letra, obviamente, pero el significado va a ser el mismo. Espero que te haya servido de ayuda este pequeño tutorial. Nos vemos en el próximo. Esto es todo por ahora. Espero que estos videos te hayan ayudado y que de a poco te vayas convirtiendo en un experto de nuestra lengua española. Nos vemos en el próximo video.